Hemos aquí hablado, ¿no? Ey, no solamente es García Luna. Están señalando a Luis Cárdenas Palomino como el que se reunía con los narcos y muchas veces le llevaba los sobornos de acuerdo a los testimonios de estos testigos que ha presentado la Fiscalía en el juicio contra Genaro García Luna. Bueno, pues Pablo Gómez, el titular de la UIF, denuncia que el Poder Judicial ampara y protege a Luis Cárdenas Palomino y que por ese amparo lo tiene que sacar de la lista de los bloqueados, pero con pruebas también, exhibe esta red corrupta de García Luna. Ojo, no solamente Cárdenas Palomino. Regreso a García Luna porque hasta dos Lamborghinis manejaba el señor. Es importante esto de la inteligencia financiera. Seguir el rastro del dinero, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque así podríamos darnos cuenta. A ver, si 22 años tenía como funcionario público Genaro García Luna, ¿cuánto ganaba por año? ¿Cuánto ganaba como secretario? Ah, cabrón, ¿Lamborginis? Pues no da. ¿Casas? ¿Ranchos? No, pues no da. Tan fácil que es seguir el rastro del dinero. Permíteme precisamente recuperar esta parte de la exposición de Pablo Gómez si me das tus impresiones y tus opiniones, Jaime. Compruebas. Muestra la red corrupta de García Luna en la mañanera. Gracias. Buenos días. Vamos a, por decisión del presidente, a presentar algunos datos relevantes sobre el juicio que se lleva a cabo de carácter civil en el estado de Florida en contra de Genaro García Luna y de una serie de personas y de empresas que formaron parte de la red de corrupción encalzada por este sujeto. Durante el tiempo que Genaro García Luna ejerció su cargo como secretario de Seguridad Pública del gobierno federal y posteriormente a ello tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos. Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones. No hemos terminado. Estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles así como otros activos en territorio norteamericano en el estado de Florida. El actual gobierno de México por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos. En consecuencia, incluyó en la lista de personas bloqueadas a quienes participaron en esta confabulación y presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre de 2019 por hechos relacionados con delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita conocido como lavado de dinero. El gobierno mexicano presentó una demanda civil el 21 de septiembre de 2021 ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Amideg, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese Estado norteamericano con la intención de resarcir el daño generado al Estado de nuestro país. El proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York. En cuanto a México, los procesos penales siguen su curso y el gobierno espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante 20 años, incluyendo dentro de estos los seis años del gobierno anterior en que siguió operando esta red de corrupción de García Luna cuando ya no era servidor público. Tenemos un listado de claridad. Bueno, hay que decir, mi querido Jaime, que esto es más allá del juicio contra Genaro García Luna en Nueva York. Por eso es tan importante desmenuzarlo, ¿no? Aquí no estamos hablando necesariamente del Mayo, del Chapo, de los Beltrán Leiva, del Conejo. Estamos hablando de los Mancera, de los Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Voy bien o me regreso, Jaime? No, yo creo que, a ver, yo diría que el juicio que ha entablado México, un juicio de carácter civil en Florida, digamos que es una de las patas del proceso que se le sigue a García Luna en Nueva York. En Nueva York estamos viendo, estamos contemplando en cámara lenta un proceso en el que se desnuda a Genaro García Luna como el operador que estableció acuerdos bajo la mesa con los cárteles de la droga. Se habla de cifras, se habla de cuánto recibieron, incluso quiénes se beneficiaron, medios de comunicación, intermediarios como el gobernador de, ex gobernador de Coahuila, pero siempre, siempre, siempre que hay un juicio, una de las quejas que siempre salen a relucir, es qué pasa con los recursos que fueron sustraídos, que fueron robados, ¿no? Más allá de lo que obtuvieron gracias a su colaboración con el narco. Y yo creo que este juicio o este, perdón, sí, este juicio que ha entrado el gobierno de México en Florida es de alguna manera cubre un ángulo importantísimo porque es la recuperación de los bienes robados, sustraídos al Estado mexicano, las arcas mexicanas y yo creo que esto de alguna manera también le tapa el ojo al macho para todos aquellos que nos hemos considerado insatisfechos o frustrados por el hecho de que casi siempre se le juzgue a ladrones, a colaboradores con el narco solamente en Estados Unidos y en México no se haga nada. Pues este, este juicio que ha entablado el gobierno de México en Florida precisamente intenta cubrir este déficit, esta sensación de déficit, esta frustración que tenía mucha de la ciudadanía al decir, bueno, sí, lo juzgan, lo que ustedes quieren, pero al final sus hijos, su esposa, sus familiares, sus socios van a quedarse con las manos llenas de todo lo robado. Entonces, yo creo que eso es por un lado y además yo creo que es justo, es legítimo que el gobierno de México intente recuperar esos más de 740 millones de dólares que fueron prácticamente sustraídos de forma ilegal de las arcas nacionales. Y esto demuestra también un segundo ángulo que a mí me parece fascinante. La forma en que el sistema bancario ha operado de manera, con un elevadísimo grado de impunidad para desviar dinero, para lavar dinero. Y este es uno de los terrenos en los que el gobierno de México tendría que buscar y pedir solicitar mayor colaboración de la banca internacional y del gobierno de Estados Unidos. Siempre yo he dicho que evidentemente el dinero del narco y el dinero del crimen organizado internacional del que formó parte y Genaro García Luna, el dinero fluye sin ningún problema, sale a través de contratos ficticios, a través de empresas tapaderas, que inmediatamente es succionado hacia paraísos fiscales y de esos paraísos fiscales son regresados a bancas comerciales de Estados Unidos. En Estados Unidos, pese a que hay un acta contra el lavado de dinero es un acta que se suscribió creo que desde 1986, a pesar de ello no hay ni un solo alto funcionario de la banca estadounidense en la cárcel, a pesar de que la banca en Estados Unidos es la principal lavadora de dinero del crimen organizado y los cárteres de la droga. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué no hay altos funcionarios de la banca de Estados Unidos en la cárcel? Porque en Estados Unidos el sistema judicial permite a los dueños de la banca, a los presidentes de la banca llegar a acuerdos con el gobierno, con el departamento de justicia y decir, oye, lavaste 50 mil millones de dólares y el otro le dice, ay, perdón, no me había dado cuenta. Pues sí, pues te va a caer una multa de 10 mil millones de dólares. Ah, bueno, perfecto. Pero aún así, con esa multa ya obtuvo una ganancia de 40 mil millones de dólares. O sea, este sistema, este sistema de lavado de dinero, del desvío hacia paraísos fiscales, sigue siendo realmente el quebradero de cabeza de los gobiernos para dejar sin recursos al crimen organizado internacional, entre ellos los carteles de la droga y sus aliados, como es el caso de García Luna. Un último punto a tener a consideración desde mi punto de vista, es el hecho, es que es increíble que ocurra esto. Tú sabes que uno de los principales problemas que tiene en México el sistema carcelario, el sistema penitenciario, es que los delincuentes, a pesar de que ya están refundidos en las cárceles de máxima seguridad, a pesar de ello, siguen operando desde la cárcel. Y ese es el caso del señor Cárdenas Palomino que ha seguido operando desde la cárcel para defender, para coordinar su defensa, para evitar que le sean congeladas las cuentas y es inconcebible, realmente es vergonzoso como el aparato judicial le ha concedido, está protegiéndolo a este ladrón, a este criminal, a este torturador. Muchos traducen a que, bueno, es que el juicio entablado fue antes de que se iniciara el juicio contra él y García Luna y Ramón Pequeño en Nueva York. ¿Y eso qué? O sea, estamos hablando de desvío de recursos, pero se queja el señor y ha contratado abogados y ha seguramente pagado cierta cuota en el Poder Judicial que lo defienden. Fíjate lo que es interesante. Algunos magistrados del Poder Judicial, lejos de ser garantes de la justicia, de la transparencia, de la equidad, se convierten en cancerveros de estos malandros, les protegen sus inversiones, les protegen sus finanzas, les protegen sus ahorros a cambio de que pues ya nos imaginamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto apesta, querido Vicente, y qué bueno que el presidente y Pablo Gómez le dieron esta exhibida al aparato judicial y además, como dijo Pablo Gómez, no hay recurso de apelación. Entonces, esto es escandaloso realmente por donde se le mire y es escandaloso, doblemente escandaloso porque Cárdenas Palomino consigue esto desde la cárcel, opera como un capo, no, no, pero voy a permitir que me desbloqueen mis cuentas bancarias y aquí te das cuenta de cómo el sistema judicial en México realmente funciona solamente para los más poderosos, para los malandros, para los que son capaces de soltar, de aceitar la maquinaria judicial con generosas cantidades de dinero, con intermediarios, con cabilderos y desafortunadamente ese es el sistema judicial que tenemos y por eso es triste porque además, fíjate, la disparidad, mientras en Estados Unidos se juzga a un personaje como Genaro García Luna y los fiscales tienen que ser muy meticulosos a la hora de procesarlo, a la hora de responder a las acusaciones de la defensa y existe un juez que garantista de los derechos de García Luna porque son muchas las cosas que le ha concedido a la defensa de este lado de México son los malandros quienes no solamente salvaguardan, tienen salvaguardado sus derechos sino también su riqueza mala vida yo creo que este sistema judicial en México que desde hace mucho se dijo que es un sistema judicial que estaba podrido y que necesitaba regenerarse yo creo que va a ser una de las grandes asignaturas pendientes de este gobierno yo no sé cuánto tiempo será necesario para realmente terminar con estas malas prácticas de la justicia mexicana pero yo sospecho porque es un tema de mala impartición de justicia multigeneracional porque como ya hemos dicho o tú has dicho el gran Paco son casi casi cargos que se heredan se dan a los hijos a las amantes a las esposas al sobrino entonces yo creo que este es un tema que va a requerir realmente de gente que desde dentro del aparato judicial tenga los suficientes pantalones o las suficientes faldas para cometer una limpia una purga de ese sistema judicial porque mientras no ocurra esto Dios mío yo no sé yo no sé porque además aquí hay otros factores en juego que son los poderes fácticos que van a estar ahí siempre tratando de meter mano yo lo veíamos con aquel testimonio de Héctor Aguilar Camín con sus compañeros del Colegio Madrid cuando les decía lo primero que hay que hacer es cabildear en corto con los miembros de la Suprema Corte con los jueces porque es ahí donde podemos frenar el cambio este proyecto de López Obrador con amparos con platicando en corto con los jueces ¿por qué? porque ellos saben que los jueces precisamente son esa parte se ha convertido sabes que lamentablemente en una parte accesoria de los corruptos y ahora estamos viendo del crimen organizado no te lo pierdas del crimen organizado con esta defensa que hacen de Cárdenas Palomino